Hey, mi nombre es Totequín, a.k.a. vengo a dar por culo Cuando todos estáis con el rollo retro, que si los 80, los 90, el fresqueo Buscando sonidos nuevos, yo traigo el ras cabezón del medievo de nuevo Pero encima voy a hablar de lo que tú no sabes, de lo único que dio de si los 80 El básquet, lo quieres ver, vengo a chular, como Larry Bird, levanta el dedo, tira sin mirar Sabe que va a entrar y nunca falla, Jordan salta de la personal con un doble rectificado Y todo el pabellón estalla y se le suma, que el cabrón flota como una pluma Hasta que chocan Detroit con los bad boys de Joe Dumas Sigo todas las series, los play-offs de siempre, Larry Nance, Don Chambers, Dominique, Clyde Dressler Equipaciones apretadas, cuerpos estilizados, no existen anabolizantes, cuerpos tatuados Veo a Deep Brown hinchando las pumps sobraos, machacando el aro y los ojos tapaos Está Gimbo en dos quince, y ahí sí a Tomás lesionado Van a partidos con el quince, el lince de Morichicks Robando bolas, traspasados de Philadelphia hasta los New York Knicks Karim, Worthy, Magic, casi nada, Spike Lee, Jack Nicholson, siempre en las gradas NBA, muerte al fútbol, pongan dos sus manos en el aire mis vaqueros del mundo Esto es lo que hacía yo los finde con mi gente Verme en las finales, madrugones contundentes Con palomitas, pipas, Coca-Cola Discutiendo cuál de las cheerleaders tenía el culo más caliente Lo mejor de los ochentas fue el básquet, todos los demás fue un auténtico desastre Deja ya de asamblea a Michael, deja de lucir, pinta retro en este baile Porque aquí el estilo está en el corazón, no es la década, es mi profesión Pásate la bola, chupón, soy muy pro, el rey en esto, otro jugón Otro jugón ¡Oh! 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 ¡No! ¡A lo que a mí fue el balIm! ¡Ó! ¡¿Qué emoción?! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, bajjä低pec praise! ¡Oh! ¡Oh! ¡Get a win! ¡No, no! ¡No, no, no! Muchísimas contundentes Hemos estado en el corazón, no es la década, en mi profesión Pásate la bola, chupón, soy muy pro El Rey en esto, otro Foucault Yo amanecía junto a mi balón, tú junto a la botella Tú estabas cerca del parque, yo cerca de las estrellas Con Ramón Trecet, estudiando el tiro de Drazen, Petro, Pitch en New Jersey, Nets Un minuto de silencio para él y otro pa' Fernando Martín Es inmortal en mi papel, hasta el fin Muchas tardes viendo los programas Resúmenes de las diez mejores jugadas Tumbado en la cama, soñaba con verme Liderando el partido, que era pa' mí Tan importante como pa' ti el viernes Poster en mi cuarto, canchas con mi gente Tiraba hasta sin luz, jugaba hasta romperme Recuerdo hasta los piques que veía Jordan estrellándose con Vila en VR Nos quitábamos los pelos de las piernas, los sobacos Y Reggie Miller me quitaba a mí el complejo de flacos Todas estas cosas nos forjaron A los que decidimos el deporte, no el caballo A los que íbamos del corre a casa y de casa al pabellón A entrenar con el resto de soldados Lo mejor de los ochenta fue el básquet Todos los demás fueron auténticos desastres Deja ya de asamblea a Michael Deja de lucir, brinda retro en este baile ¿Por qué? Aquí el estilo está en el corazón No es la década, es mi profesión Pásate la bola, chupón Soy muy prof, el rey en esto, otro jugón What a shot, what a shot by Wallace Are you kidding? He was on the dead run and had to quickly flush it And it lands it, I see her rattling This is the NBA with all its splendor Va a continuar siendo así, indudablemente ¿Por qué? ¿Por qué?